La Colonia Pateana en Cali Van a hacer la primera feria de la cultura patiana Y nadie se los va a impedir Pero este 12 de noviembre Van a traer a todos los zones y a la cantadora Díganle a todos los patiaros que viven en Cali que vayan Díganle a todos los mojigatos que vayan Vamos a llevar toda la comida típica del municipio Van a vender guampín Quiero que vayan todos conmigo Váyanse todos con ellos Patianos Oigatos Patiana Oigatas Demostremosle a la gente de Cali Que nosotros sabemos Rumbia sabroso Vamos todos mozos Y que Patia es nuestra tierra Sabroso A Rumbia ¡Váyanse todos conmigo! ¡Váyanse todos conmigo! ¡Váyanse todos conmigo! Que pica y no se me crea, que pica y no se me crea, que pica y no se me crea.